El instrumento de los heimos, a veces ese instrumento es fácil, es difícil de tocar. Eso se llama papá, por señalos para allá. Eso es un cuerno que se llama el shofar. Eso es un instrumento judío. Y cuando los israelitas tocaban el cuerno en el campamento, era porque Dios iba a hablar, porque algo iba a pasar. Y la semana pasada, cuando papá tocó ese instrumento, yo temblé, porque yo sentía la presencia del Señor. Y el mundo necesita escuchar ese ruido de ese instrumento, esa trompeta. Papá, por lo que es un gran, feliz, feliz. Yo he dado a todos los que nos peguen a su mano. Tú me hagas alzado. Yo te acogé a tu pueblo. Yo te acogé a tu pueblo. Tú cuando me escuchas, Señor, se siente en la marcha de tu ejército. Se siente en el poder de tu gloria, por el Espíritu Santo. Estamos escuchando al pueblo de Dios. Estamos escuchando al pueblo de Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice, Noel 2, 12, 13, dice, dice, llame, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamento. Rasten su corazón y los subvertidos y vuelvan a cada vez su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta alejarse y grande su misericordia. Envían desgracia, pero luego perdona. Tóquen la trompeta en Sion. Promulguen el ayuno sagrado y le den aconsejo. Congrecen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Hermanos, que estamos en tiempos difíciles y el apocalipsis declara que hay cierre trompetas que van a sonar antes de la venida del Señor. Y es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a escuchar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, a escuchar los avisos de Dios. Es importantísimo, hermanos, que ya no nos hagamos sordos a la llamada de Dios. Es importantísimo, hermanos, que comencemos a decirle a Dios, tú estás hablando y yo estoy escuchando. Es importante, hermanos, decirle a la iglesia que se están acercando los días difíciles. Hermanos, no es un relajo. Este cuervo lleva más de dos mil años tocando. Dios ha estado hablando de muchas formas hasta la humanidad. Pero el mundo se ha ensordecido. El hombre quiere escuchar a Dios. Y por eso Dios en este piezo de cuaresma dice, toquen la trompeta, congreguen a mi pueblo porque yo quiero hablarle a mi pueblo. Hermanos, porque Dios quiere comunicarse con su pueblo. Cristo vino a nuestros medios, hermanos, a hablarnos de parte de Dios. Cristo vino a nuestros medios, hermanos, a mostrarnos el camino que nos lleva a Dios. Cristo vino a darnos testimonio y ejemplo, hermanos, que si nosotros queremos ser sanados, que si nosotros queremos ser libertados, tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a creer, hermanos, que solamente por sus llagas yo soy sanado. Tenemos que aprender a decirle al pueblo, hermanos, que la sanación no está en Chancó, que la sanación no está en Yemayá, que la sanación no está en Muerte del Galo, que la sanación no está en los psíquicos, que la sanación no está en los brujos, que la sanación no está en la vera pendida, que la sanación no está en el agua, debajo de la puerta, ni en la laguna sobre la puerta, que la sanación solamente se encuentra en Cristo para la gloria y la boca de su hombre. Soquen la frontera, dice el Señor, declaran la verdad que la vida es mi pueblo. Hermano, por eso cuando suele chocar, por eso cuando suele el instrumento de tiempo, hermano, porque dice la palabra en el libro del Apocalipsis, que tocarán las trompetas, hermano, y vamos a sonar siete y ya estamos sonando la primera. La primera trompeta es la invitación de Dios a su pueblo, a que a través del ayuno, a que a través de la oración y la limosna, o sea la caridad, el pueblo de Dios se convierta, el pueblo de Dios venga a Dios, y por eso tú estás aquí, hermano, porque a ti no te invitó el hermano, a ti no te invitó el hermano a escucharte en la trompeta, a escucharte en la voz de Dios, y tú llegaste para la gloria y la honra de su nombre. Hermanos, a nosotros nos está llamando el hombre, a mí no me llama el hombre, a mí me llama Dios, alegría. Y por eso llego aquí, hermano, por eso estoy aquí, hermano, aún en medio de la depresión, cuando yo estaba enferma, cuando me quería matar, cuando me quería quitar la vida, hermano, la palabra de Dios, su trompeta me dejaba de sonar en mi mente y en mi corazón, y para la gloria y honra de su nombre, Dios me levantó. Hermanos, pero tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestros oídos, y tenemos que abrir nuestra boca, hermano, y clamar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos, hermano, a través de la segunda paga? De este taller que se llama la oración. Hermanos, si tú me crees que las cosas están difíciles, agárrate de la silla, porque el mundo se va a poner peor. Dios no nos prometió un mundo de color de rosa. El mundo, hermanos, es un campo de muerte, porque donde hay pecado, hay muerte. Y nosotros, yo le explicaba a mi hija hoy, a Francesca, yo le explicaba, nosotros estamos caminando en el valle de la muerte, por eso David escribió, aunque yo vaya por el valle de la muerte, yo no tengo ningún miedo porque tú estás conmigo. Hermano, cuando nosotros estamos aquí, estamos en la gloria de Dios, cuando estamos en la Eucaristía, estamos en la gloria de Dios, cuando oramos, estamos en la gloria de Dios, pero una vez tú te vas allá afuera, hermano, allá lo que hay allá afuera es muerte, es pecado, es perdición, es violencia, allá no está Dios, allá está el diablo, siempre esperándonos allá afuera. Pero Cristo, hermanos, tiene un plan. Cristo tiene un plan. Cristo lo hace todo perfecto. Cristo te está llamando a mí. Cristo te está tocando la trompeta. Y la palabra decía, rúmpame a mí. Tú estabas cerca de Dios. Algo pasó, yo no sé qué pasó, le pude alejarte. Pero hoy el Señor te dice, échate para acá. Vuelve. Hoy Dios te invita, te vuelve a mí. Y yo me encargaré de efecto, te dice el Señor. Hermanos, Dios nos quiere dar armas para nosotros perseverar en la escuela. Dios quiere poner en nuestras manos armas para ser más de vencedores. Dios no cree en la derrota porque Dios no conoce la derrota. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de victoria. Él es un Dios de victoria. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que la clave de todo lo que tú estás buscando es la oración. Y la oración, hermanos, se basa en una relación con Dios. Y la oración, hermanos, se basa en mi relación con los demás. Yo tengo que entender, hermanos, lo que quiere decir la palabra oración. Cuando los discípulos veían a Cristo a orar, dice Lucas 11, que ellos le hicieron una pregunta al Señor. ¿Cuál fue la pregunta de Lucas 11? Uno, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían que Cristo nada lo comodía. Ellos veían que Cristo venía una tormenta y Cristo tranquilito en el de la barca de un niño. Ellos veían que había una tormenta y Cristo caminaba sobre las alas. Ellos veían que a Cristo se le acercaban los endemoniados y fue en su nombre y en su autoridad que daban adeptados. Ellos veían que Cristo con una palabra encaraba tormentas y le ordenaba cállate, cálmate. Y la calma llegaba. Hermanos, si estos hombres se preguntaban cómo, si eran puertorriqueños, decían cómo viaje este hombre logra tantas cosas. Y entonces uno de ellos con la valentía y le dijo Maestro, enséñanos a orar. Hermanos, porque solamente a través de la oración Dios no puede dar la respuesta que estamos buscando. Y tal vez tú dirás, Maggi, pero es que yo oro. Maggi, es que yo hago el rosario. Maggi, es que yo hago el Padre Nuestro. Maggi, pero es que yo vengo a la iglesia y me tiro de rodillas. Yo también, hermanos. Hasta que tuve que hacer este tema de la oración. La oración no es lo que tú piensas. Más que un conjunto de palabras para expresar algo, es un encuentro de diálogo íntimo y personal entre el hombre y Dios, que transforma el corazón y lo renueva por el poder del Espíritu Santo, empujando al hombre y a la mujer a dar lo mejor de sí. Hermano, la oración, más que palabras, es un encuentro con Dios. Es un dialogar con Dios. Cuando tú oras, algo tiene que pasar. Tú y Dios van a hablar. Tú hablas y Dios te escucha. Dios habla.